Interceptas, ¿qué más va? Mi vida al fin, tú sabes, ese es lo peor Todos mis compañeros hablan alrededor Y que soy diferente y me gusta ser así En los de high puedo ser yo misma al fin Por fin llegó la hora, wow De no sentirme sola, wow Es lo que intentas demostrar Enseño tus colores de verdad Hoy echamos nuestros miedos a volar Queremos más fuertes Hablan todo lo que quieras y nos da igual Estamos de muerte, wow, wow, wow Estamos juntas, wow, wow, wow No nos asustas, ven ya al equipo que arrasará Somos monsters, somos monsters De verdad, imperfectas, ¿qué más da? Ya ves, imperfecciones, ya está la perfección El arroz en la sombra ya no es una opción Y tú, de lo que quieras no voy a escuchar Será lo que me hace ser especial Por fin llegó la hora, wow De no sentirme sola, wow De no sentirme sola, wow, 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 wow Al equipo que arrastra, somos monsters Somos monsters, somos monsters de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Somos monsters de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Hoy echamos nuestros miedos a volar Queremos más fuertes Hablan todo lo que quieras y nos da igual Estamos de muerte, wow, 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 wow Estrando juntas, wow, wow, wow No nos asustas, ven ya al equipo que arrasará Somos monsters, somos monsters de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Somos monsters de verdad Imperfectas, somos monsters ¡Ay!